En el formato de nominaciones del Oscar, siempre se incluye una película que se salga de lo común, una película que sea como retadora para el público, de un presupuesto más bajo que las demás, o que sea creativa, innovadora. En este caso, le tocó a la propuesta del director Jonathan Glaser, que viene al cine a través del mundo del videoclip, y de ahí salen sus tendencias, que las aplica en el cine. En este caso, la película que propone Jonathan Glaser es La zona de interés, de Zone of Interest, que va sobre una familia de la Alemania, en los años 40, que viven en un lugar muy particular. Y a partir de ahí se va desarrollando la historia. Está basada en una novela que tiene el mismo nombre, aunque el desarrollo de la historia es distinto. Él se tomó libertades en cuanto al desarrollo de lo que pasa con los personajes. Pero sí usó un nombre real de un personaje. El protagonista de la película, el nombre de ese individuo, es el nombre de un militar nazi. De uno de los lugartenientes del Reich. Exactamente. Y bueno, vamos a comentarlo un poco, vamos a desmenuzarlo un poco esa película. Quizás lo más importante de Jonathan Glaser siempre es su propuesta técnica, porque él, como yo decía, él viene del videoclip, el videoclip siempre tiene esa particularidad, o tenía, por lo menos en la época en la que él se destacó, en la que llegó a su clímax, que fue, que eran videoclips muy, la creatividad era la norma. Sí, viendo su filmografía, José, en sus videoclips, él tiene apenas, o sea, si no se ha actualizado la lista que yo busqué, unos 11 videoclips, pero la mayoría de ellos van como que de excelente para arriba. Exacto. Porque, a ver, Karma Police de Radiohead. Sí. Esa suerte, o sea, como un vehículo persigue a un hombre y como este hombre estalla y se convierte en esa fábula del perseguidor perseguido, del perseguido, sí, del perseguido que se vuelve perseguidor, ¿no? Sí. O sea, bien atento a la canción, bien, digamos, consono con la canción, pero igual de rompedor. Pero está también Rabbit in Your Headlights, del dueto de música electrónica Uncle, que tiene como protagonista al fetiche del cineasta Leo Skarax, que es Denis Lavant, que es este tipo que va musitando, rezando algo rarísimo, a contravía, caminando en un túnel, donde está fletado de vehículos, por supuesto, y va pasando una serie de hechos loquísimos porque van chocando con él y el hombre sigue, sigue, sigue su periplo hasta que al final otro vehículo, un vehículo choca con él y termina entonces desbaratándose el vehículo, una locura, pero quizás el más celebrado de él es Virtual Insanity. Debe ser el más popular. De Yamiro Cuay. Bueno, Karma Police. Karma Police es muy famoso, pero Virtual Insanity ya creo que sí es el más conocido, ¿no? Estos pisos que se mueven y esto a tono con el baile de J.K. y de Yamiro Cuay. Es lo contrario, él lo que mueve es la estructura. Sí, exacto, es la estructura que mueve, pero pareciera que es el piso que se mueve, ¿no? Es un truco ilusorio, es brillante, pero donde el señor director, Jonathan Glazer, José, tiene más devaneos, por lo menos en sus cuatro películas, es con cierto gusto, regusto por el horror. Pero un horror que viene comprendido desde el diseño sonoro. Y eso es muy importante en todas sus películas. Desde Bird, que tiene una, digamos, una premisa insólita y ahora sería un poco cancelable. Y controversialísima. Sí, sería cancelable porque hablamos de Nicole Kidman, el personaje de Nicole Kidman se enamora de un niño que es su esposo reencarnado en el cuerpo de un niño. Exacto. Entonces, esa es la premisa de una película súper extrañísima, pero muy interesante. Pero sí, una de sus, también de sus películas más, por decir suaves, aunque no lo es para nada, no es straight porque tiene unas derivas bien locas, es Sexy Beast, la cual le valió la nominación al Oscar a Mejor Secundario a el señor, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Sir Ben Kingsley. Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, que es una suerte de matón que tiene que concluir, tiene que ir a hacer un trabajo, ¿no? Y el trabajo que él tiene que hacer es liquidar a un compañero de oficio que no esté en eso ya, que es Ray Winston. Y las cosas que se dan ahí son, la verdad, que bien, por momentos insólitas, a la vez que divertidas. Es una comedia negra de lo más interesante. Está Under the Skin. Under the Skin, que es uno de sus momentos más controvertidos. Exactamente, una de sus notas más extrañas, oscuras, y esta alienígena personificada por Scarlett Johansson, que seduce a hombres y lo que hace es abducirlo, porque ella es una especie de extraterrestre. La verdad que siempre ha tenido sus acólitos como sus más feroces detractores. Luego de eso, José duró casi 20 años sin hacer películas, perdón, casi 20 años, casi 10 años sin hacer películas, hasta que se destapa con esta, la zona de interés. Que tiene muchos elementos innovadores que trae la película, sobre todo el uso de muchas cámaras. Él hablaba de que él utilizó, para filmar una escena, por ejemplo, él ponía hasta 10 y 12 cámaras. Y la idea de eso era darle fluidez a las conversaciones de los personajes, para no cortar en medio de una conversación, sino que la conversación, aunque cambie de ángulo, es la misma actuación. Porque generalmente se usa que se corta, se cambia de ángulo y se sigue la conversación. Él quería mantener la fluidez. Eso puede, por lo general el público no lo nota, pero pudiera, en el fuero interno del director, puede que él sienta que no hubo fluidez. Pero él utilizó esta... Él quería mantener esa organicidad. Sin embargo, José, si hay una peculiaridad que tiene este filme, es el estatismo. Pareciera ser una película de planos largos y donde pareciera ser que es una cámara. Que es todo lo contrario a lo que tú estás revelando aquí. Exacto. Parte de su creatividad, de la genialidad de Glaser, poder lograr esa sensación, habiendo mil cámaras en la escena. Y te da la impresión de que es lo que estás filmando, una sola cosa. Sí. Tú sabes que el filme, yo creo que está comprendido por algo que ya está acuñado en la cultura popular, incluso cuando se habla en términos hasta filosóficos. Y es el término banalidad del mal, que fue el que acuñó la famosa escritora, filósofa alemana, de origen judío, Hannah Arendt. Hannah Arendt asiste a Israel en los años 60 al juicio de uno de los más feroces, simpatizantes y, digamos, ejecutores de esas masacres terribles nazistas, que era Adolf Eichmann. Entonces, cuando ella ve el comportamiento, va analizando el comportamiento de Adolf Eichmann para hacerlo en un ensayo, en novela, no recuerdo bien. Ella va documentando y diciendo, pero este hombre tiene una reacción que va más allá de la maldad, de la perversidad. Este hombre ve el trabajo que hacía como si fuera un gerente. Ajá. El tipo lo vea como un trabajo de nueve a cinco. Y todo lo que hacía no era precisamente para él, ¿no? Ejecutar las personas, sino lo vea como un trabajo, como un objetivo que había que cumplir y lo hacía al pie de la letra, pero sin pensar un ápice que estoy haciendo, que estoy matando a miles, a cientos de miles de personas. ¿Qué es lo que le pasa a este personaje? Es lo que pasa con precisamente este personaje que tiene una vida, como bien decía José, apacible, una vida en familia. Por lo menos es lo que busca, lo que se busca en principio, ¿no? Y lo que tú buscas, que tú vas estableciendo, oh, pero tú una familia va muy bien. Hasta que empieza a hacerte un ruido que hay un judío, de esos que están en su campo de concentración, cargando cosas. Uno que es jardinero, uno que va con una carretilla, con ropa. El personal son mujeres judías. Y estas personas van teniendo una vida normal. Este gerente general del campo de concentración, en este caso en Auschwitz, pues tiene los oficios propios de su campo de concentración. Llegan otros, ¿verdad? Iguales que él. Y dicen, mira, aquí vamos entonces a hacer un crematorio de tal y tal cosa. O sea, el trabajo. Sí, toda una estructura. El trabajo, todo como este hombre lo hace. Y lo hace de una forma tranquila, como que nada está pasando. Y lo que va enervando al espectador, viene comprendido por el sonido. Oyes gritos, tacatá, tiros por allá, gritos por acullar. Alguno que otro que dice, suéltale a los perros. Otro que dice, por ejemplo, ah, se escapó, ahógalo. Ese tipo de cosas son las que te van. Que te van. Dentro de la cotidianidad de la familia. Claro, claro. Se van escuchando esos sonidos. Exactamente. Los tiempos muertos, los descansos visuales no son tales. Hay sonidos horribles. Hay una música molestosa que es por diseño, compuesta por Mika Levy, que repite con él. Porque estuvo también en Under the Skin. Que también tiene eso mismo. Ruidos terribles, misteriosos, perturbadores. Y esto ocurre consecuentemente, consecutivamente, digamos, en la película. Y uno de mis momentos favoritos, José, es precisamente en un descanso visual. Creo que la matriarca, la esposa de este señor, la mamá llega de visita de ella. Y le va enseñando unas flores. Ah, sí. De repente, si mira, este es fulano, este es la flor de fulano. Mira, todo aquí la mamá está maravillada por la casa inmensa que tiene. Y la belleza del jardín. Por la vida. De repente la mamá dice, ahí en ese campo debe estar doña fulana. Yo limpiaba para ella. Ahí, mi mamá. Sabrá Dios lo que hicieron esa gente. O sea, ahí de repente se desliza, ¿no? El tema que se está viviendo, ¿no? De esa división y de esa masacre terrible, genocidio que se estaba emprendiendo. Pero, de repente, hay una fuga a las flores. Exacto. Y vemos esta flor aquí. Y esa belleza de la flor. Y de repente se va hermanando con esa agonía que viene del campo de concentración. Y eso es la verdad que es desquiciante. Por momentos, desquiciante. Y lo que viene es una pantalla en rojo para saltar entonces a otro acto del filme. Nosotros hablábamos de la... Cuando hablábamos de The Killer, la película de Fincher, decíamos que él le puso un filtro al principio. Como un sedazo. Pero esta tiene un sedazo terrible al principio. Sí, sí, claro. Ese sedazo para que tú te vayas de ello. El sedazo sí. Comienza, hay una pantalla negra. Pantalla negra. Y sonidos desesperantes. Y sonidos desesperantes. Y de repente, en contraposición, comienza una linda postal. Exacto. Y de eso, y esa alternancia es la que vamos viendo, José, y que plantea el filme. Pero, José, decíamos algo respecto a un tema que me llamó mucha la atención, José, que tú me conversabas de una contradicción que ves. Sí, porque él, Glazer, hablando de su película, él dice que la idea de presentar a estos militares nazis viviendo apaciblemente al lado del campo de concentración, la idea de eso era que el público en general que vea la película se pueda identificar, por decirlo de una manera, con esa familia y decir, oye, el mal puede estar dentro de todos, porque esa familia se ve muy normal, sin embargo, se dedican a cosas terribles. Entonces, quizás se pudiera el público identificar con eso. Pero a mí me da la impresión, porque lo sentí con la película, que como el holocausto nazi ha tenido tanta exposición, a diferencia de otros holocaustos, a este le ha ido muy bien en el tema de la exposición, el público pudiera simplemente verlos a ellos como unos malvados, simplemente, y crear una distancia, y decir, esa gente son unos desgraciados, porque míralos como viven al lado del campo de concentración, yo no haría eso. Claro. Esa, 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 él se la jugó ahí, y yo creo que la película te crea esa... Va creando, va creando eso, y tú sabes que necesariamente hay que hablar, y si rescato, y si voy a rescatar la idea de Jonathan Glaser, sería hacia el final. Hacia el final hay una fuga al presente. El final es interesante. Sin revelarlo, ¿no? Sin revelar todo el final. Hay una fuga al presente, hay un acto en que incurre el protagonista, que bien podría describirte el asco, ¿no? Una muestra humana de lo que es este hombre. El impacto que tuvo su desarrollo de su vida. Pero mira el futuro, y hay una acción que se hace, propiamente con este holocausto hoy día, y tú dices, y él reacciona como que, ok, ya pasó esto, sigo mi trabajo de operario. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora bien, yo no creo que esta película gane el Oscar, José. Y es un tema netamente de actualidad política. Porque quien tiene dos dedos de frente, y ve esta película, y ve la forma en que opera, y ve la indolencia, la terrible normalidad con que actúan estas personas, vas a pensar en lo que ocurre en Israel. Precisamente con Israel y ese otro país que, lo sabemos, Palestina, estoy diciendo que ahorita nos penalizan por la monetización, y no creo que esos ejecutivos de Hollywood, que son los dueños judíos, quieran tocar esa tecla holocaustica para no ganarse un problema. Y decían, no, espérate, déjame servir a la causa. A mí me pasó por la mente eso, viendo la película. Déjame servir a la causa. Y que gane Oppenheimer, que es más leve, es más inofensiva, es más un showcito, es un espectáculo que no te incomoda, que está hecha con demasiado ruido y demasiada música melosa para, ay sí, para jaltarte. Bueno, para eso es que está. Entonces, nada, señores, vean, vean esta película, La Zona de Interés, que de lo que he visto, José, en las nominaciones a Mejor Película, es lo que más me interesa.